Es un inminente cirujano, un destacado campeón de polo, y por aquí se le conoce como el Dr. No. ¿Por qué le llaman así? Porque jamás dice que sí. Si estás libre el viernes por la noche, ¿te gustaría acompañarme al gran baile de los manzanos? ¡No! Pero luego me disculpe, Dr. Monfort, un amigo mío es nuevo aquí. Y es estrella del equipo, ¿quiere usted conocerlo, señor? No. Bien, tome asiento, Smithers. ¿Puedo acompañarlo, señor? No. ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos volvemos a ver! ¡Oigan! Soy Boyachon. ¿Qué hay, hermano? No lo sé. Cuidado con la mano, está por empezar la temporada. La gran superestrella del básquetbol, Isaias Thomas, está acostumbrado a hacer lo que quiere. Pero no esta vez. ¿Cómo lo lograste, príncipe? Oye, para mí es muy sencillo. ¡Qué buen campeón! Reconozco tu voz. Eres el idiota que me contestó el teléfono. ¡Teléfono! ¡Yo no contesté el teléfono! No deberíamos pelearnos. Eso es de bárbaros. ¿Seis niños? Sí. Así es, mi rey. Tres nenes y tres nenas. Y no quiero que ninguno se llame William. Ningún esposo mío va a estar sentado viendo la televisión todo el día dejándome todo el peso de la crianza de seis niños. William, ¿a quién estás viendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Es Tom Jones! ¿Qué estás haciendo aquí? Soy tu ángel de la guarda. ¡Ya basta, bestia! ¿Ya no ves que puedes romper algo? Pero por lo menos búscate a uno de tu tamaño. ¿Qué tal tú? La verdad que no me refería a mí. Deja de grasnar. Hugh Hefner. Disculpe. ¡Oh, hola, señor Hefner! Es un honor. Yo soy... Yo soy Will Smith y es mi prima Aguilar y... Es un placer. No entiendo de dónde usted viene. Durante años he tenido que lidiar con muchos padres. Usted parece buen hombre. Oh. Déjeme ponerlo así. Le prometo que las fotografías serán de buen gusto. ¿De buen gusto? Sí, yo salía con Isi en aquellos días. Yo se la robé al cuatro ojos de labios gruesos. Y cantaba con estos tres muchachos que son estúpidos. Sí. Al señor Trump y a su distinguida y linda esposa. ¡Es Donald! ¡Ay, qué me da! Hola, soy Hillary Banks. Hola, Hillary. Esa vez se ve mucho más rico en persona. Yo también tengo algo que decirle. ¡Gracias por arruinar mi vida! ¡Es mí! ¿Qué le hiciste, Donald? Todo el mundo siempre me culpa de todo. No sé qué decir, solo que lo siento. Ya somos dos, Ron. Así son los negocios. Vamos a la otra casa. Traje en efectivo. Es más rápido. ¡Guau! ¡Es Karim Abdul-Jabbar! ¡Hola! Hola. ¿Cómo han estado? Es un placer conocernos. Con mucho gusto. Oiga, bonito suéter. Ah, soy Marachi. Nuestra hija los compró. Tienen un excelente gusto. ¿A usted, señor, le gustaría lanzar? No creo poder hacerlo. ¿Qué sucede? ¿Tiene un fideo por brazo? ¡Carton! ¡Eles Ken Griffey Jr. ¿Qué tal? Hola, Ken. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Parece que el strike te lastimó el brazo estrella, ¿eh? Bueno, al menos no tengo a mi mujer defendiéndome en el juego. Vine a aprender karate del más grande maestro de artes marciales que el mundo haya conocido. ¡Ay, no! Escuche, maestro. Quiero ser como Steven Seagall. ¿Oy? ¿Quieres ser un mal actor? ¡Yo soy el sujeto que demandaste! ¡Will Smith! ¿Eres el sujeto que habló sobre mi persona? ¡Sí! Ha habido. Probablemente ya se enteraron. Se ha escrito mucho sobre mí. Muchas mentiras. Y él parece ser el caballero responsable. Ven aquí. Siéntate. Arreglemos esto de una vez. ¡Date prisa, Luis! Camino lo más rápido que puedo, George. ¡Ay! ¡Ay, qué lenta eres! Probablemente sí. Primero vamos a verificar esto. Ya me estoy acostumbrando a vivir a la luz del lujo. Arnold, esas cosas eran más divertidas cuando era solo un niño. No, 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 no